El presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendió los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, luego de confirmarse la responsabilidad del grupo guerrillero en los ataques a las estaciones de policía del norte del país, que dejaron siete uniformados muertos y más de 40 heridos. Explicó que debido a la gravedad de los hechos violentos ocurridos durante el fin de semana anterior, se vio obligado a ordenar a la Fuerza Pública combatir al grupo rebelde como si no existiera ninguna negociación de paz. Se combate el terrorismo con toda contundencia, como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo. Para continuar la negociación de paz, esta doctrina exige un mínimo de coherencia. Al mismo tiempo, mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano no tienen sus límites. Por lo tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia, coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones. Santos se pronunció desde el municipio de La Palma, en el departamento de Cundinamarca, donde encabezaba un acto de restitución de tierras para campesinos. El jefe de Estado no descartó que se reanuden los diálogos de paz con la guerrilla, pero insistió en que para que esto suceda, se debe observar coherencia por parte del ELN. El mandatario subrayó que la Fuerza Pública ya tiene la orden de reforzar las operaciones militares en contra del grupo armado, con el que levantó un cese al fuego de tres meses el pasado 9 de enero. Por su parte, el ELN difundió un texto en el que asegura que hasta que no se acuerde un nuevo cese al fuego, seguirán ocurriendo estas acciones militares de lado a lado. Entre tanto, en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur, donde ocurrieron los ataques de la guerrilla el sábado y domingo pasados, la comunidad adelanta manifestaciones de rechazo a estos hechos violentos que despertaron la indignación del país. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.